Las manifestaciones de la pandemia COVID-19 son múltiples en cuanto a la afectación del sistema nervioso central o a signos clínicos indicativos de afección del sistema nervioso central. Hay síntomas inespecíficos, que decimos inespecíficos cuando queremos establecer que ocurren en cualquier otro tipo de infección grave. Los dolores de cabeza, los mareos, las alteraciones de la atención y de la concentración, de la memoria, los dolores musculares y la fatiga. Y luego hay síntomas más concretamente específicos. La encefalopatía, que es una alteración transitoria de la conciencia que puede ocurrir por diferentes circunstancias que concurren en el COVID. Las alteraciones vasculares, los ictus, trombótico o hemorrágico, las encefalitis, infección producida por el propio virus que agrede al sistema nervioso central. Las encefalitis necrotizantes, que son pequeños pero diseminados focos hemorrágicos. La afectación de los pares craneales, del olfatorio. Un gran número de pacientes tienen defectos en el olfato y en el gusto. La afectación del nervio facial y la afectación de los nervios oculomotores y del nervio óptico. También se pueden afectar la médula espinal, las mielitis, y también puede haber debilidad por afectación de las raíces que salen de la médula espinal. Es el síndrome de Guillain-Barré. Y a veces también hay lesiones de los músculos y de las vainas de los músculos, lo que da lugar a debilidad, cansancio y fatiga. Gracias. 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 Gracias.